Imagínate ahorita que pasará en el Pax ¿Cuántos? ¿Cuánto tiene un intercío por ahí? ¿Cuánto tiene un intercío por ahí? ¿Cuánto tiene un intercío? ¿Cuánto tiene un intercío? ¿Cuánto tiene un intercío? No hay carrera de motos Les doy chance y ya voy atrás Sudá прямiendo Catholico ¿Cómo estás? ¿Cómo se tiene un intercío? ¿Vas por ti? ¿Va que estás presoours H listo ¡Gracias!